Hola amigos como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy estaré haciendo deshebrada de res por ahí me la estuvieron pidiendo y bueno pues Gaby así es como yo la hago estaré utilizando tres chiles guajillos y un chile ancho les estoy quitando la semilla pero igual puedes coserlos con toda semilla y al final los puedes colar los llevaré a coser durante cinco minutos o hasta que ya estén blandos bueno y por otro lado tengo cuatro tomatillos verdes estos los voy a estar cortando en pequeños cuadros también voy a estar utilizando una papa grandecita esta la estaré cortando en cuadros un poco más grandes pero esto ya es a tu gusto también un cuarto de cebolla o un poco menos o un poco más esta será en rebanadas vamos a revisar nuestros chiles y si ya están aguaditos los vamos a llevar a licuar y con la misma agua que se cocieron se la voy a agregar agregaré un ajo grande o dos ajos pequeños en un sartén estaré agregando un poco de aceite para llevar a freír la cebolla y el tomatillo verde esto lo dejaré tapado durante 15 minutos aproximadamente una vez pasados los 15 minutos agregaré un poquito de orégano también estaré agregando una pizca de comino en polvo voy a integrar estos ingredientes un minuto más tarde voy a agregar la salsa que licuamos también estaré agregando un poquito de sal y les quiero mencionar que si ustedes cocieron la carne deshebrada pueden estar utilizando ese caldo en vez de agua al primer hervor agregaré las papas y dejaré hasta que estén blanditas esta es la carne que yo estoy utilizando esta la conseguí en la carnicería ya viene cocida y ya viene deshebrada han pasado aproximadamente 7 minutos y ahora estaré agregando la carne y para darle un toque más de sabor también estaré agregando unas ramitas de cilantro esto lo dejaré que hierva unos 5 minutos más yo aquí estoy agregando un poquito más de agua pero si tú tienes el caldo de la carne puedes agregar el caldo bueno amigos así es como nos ha quedado nuestra deshebrada así es como a nosotros nos gusta realmente tiene un sabor riquísimo y pues bueno espero que les haya gustado que les haya servido esta receta y nos vemos en un próximo vídeo